El Departamento de Salud Pública del Condado de Cameron está emocionado por trabajar con D.A.S.H.S. del Estado de Texas y darle la bienvenida este año a la Operación Salud Fronteriza. En este evento cientos de voluntarios se reunirán para participar en este ejercicio de preparación de emergencia que proveerá con servicios médicos para nuestra comunidad, libres de costo. Este evento se llevará a cabo en las ciudades de Brownsville y Harlingen desde el 25 hasta el 30 de julio. ¡Nos vemos ahí!